hello co army como están ustedes chicos espero estén super excited porque ya no estamos recuperando mi gente que es hasta el final porque estaremos hablando así como le está en la miniatura cuál será primero si guerra y oro q coin y que habla de noticias del 6 de junio para mañana le estaré dejando en el link de la descripción la promo de welcome bonos que tiene hubo y donde estamos trabajando y muy fácil traer solamente que mandarle usdt en cualquiera de sus versiones el link estará en la descripción señores nos estamos recuperando después de el boycott que recibimos en el día de ayer en el día de ayer recibimos un boycott de parte de este canal si buscan con ahora mismo el primer vídeo listado que dice no compres con cuando me levanto esta mañana y veo esa en obra de arte para dañar la comunidad con army cuando entro al canal se refiere a que no entren supuestamente en máximos históricos pero es un canal que no es de trading porque tú me dices que es trading latino que te lo está diciendo o un experto más que yo que soy trader tú te llevas de eso pero él dice que no entren al máximo histórico donde el máximo histórico lo que bajó fue después que él publicó el vídeo como espantó a la gente fue a tres o sea bajó tres décimas donde como a un toque nuevo mi gente tú le va a tirar alguna métrica donde el token es de la comunidad y va a seguir subiendo hasta que la comunidad quiera por qué pasó eso es porque cuando me entro al canal y veo qué es lo que pasa de dónde él sacó esa gran idea de corromper y hacer ese boycott es el canal un y temático hermano el piano se llenó de odio con toda la comunidad con porque miren él nada más habla de chivas y se le está yendo toda la comunidad entonces eso pasó pero cuando me fijo bien veo que él mismo no se lleva de su consejo de inversión hace tres semanas mi gente habló de co y porque él no posteo de co ayudando a la gente como una moneda independiente y ayudó a la gente se imagina si él hubiese invertido hubiese hecho ya un por 20 ya pero es su mente pequeña así como usa la misma ropa el mismo abriguito en todos los vídeos a su público le da eso mi gente no podemos seguir miren otra vez con el mismo abrigo y aquí ven el vídeo y nada más habla de chivas mira tres vídeos solamente en el día de hoy entonces eso es lo que pasa mi gente no se pueden llenar de odio tiene que respetarles chamaquito porque you cannot speak english you cannot find any information to find with your public if you have any any information you can share with your public but if you don't don't even speak so share up seguimos con las megas informaciones de nosotros señores mex listo con una promoción fortísima fortísima mex felicidades porque veo aquí que está incluso premiando a los que más ganan contradiando con versus us dt y aquí dicen que estimado usuario mex evento de sorteo de este efe intercambio con 3 l o 3s y cumpla con los requisitos para recibir lanzamientos aéreos desde tokens de que si perteneces a mex etf show esto está que arde ya que listaron y esto fue hace tan solo horas el a las 4 de la tarde el junio 4 mi gente así como leíste en la descripción que piensas que será mañana comenta si q coin o que era yo tu coin o que era yo ya le di un gen diciéndole el primero porque q coin tiene más de 36 meses o 36 días en este caso que adquirió más o menos las y el supply de su exchange y como vemos aquí creo que será q coin y después que era yo aquí también tenemos que se está quemando una cantidad hasta la fecha de 293 trillones de co hasta ahora viendo que ese es una realidad porque si vamos a liter scan vemos que allí está el supply el balance muerto y se está quemando co haciéndole presión al precio para que suba por eso es que hay que dejar que las cosas se desarrollen y seguir apoyando lo que es la innovación señores y recuérdense que sin innovación no hay visión sin visión no hay misión que construya tus sueños realidad por eso en rayo y lo llamo de hunter stream porque en realidad ellos están muy positivo con su token de dónde viene todo esto señores esto es algo que tiene funciones en su contrato importantes mira cómo se está quemando y también en este caso vemos que la cantidad de holder ya pasamos los 10 mil cuando yo entré éramos alrededor de 4 mil y eso fue como estamos 5 yo entré como el 29 28 y éramos 10 mil e incluso yo creo que es más si vamos a ahora aquí al ifers can y vemos que somos 10 mil 263 personas mi gente 10 mil 263 personas y creciendo y es una realidad porque todo aquel está haciendo dinero he tenido muchos agradecimientos en mi canal y es importante seguir las informaciones ahora mismo vamos a cambiar la temporalidad y vemos que si mi gente miren lo hay ya vamos para arriba de nuevo y señores cojan la idea que importa que sea su all time high si tú compras para jordiar no ve que no se está vendiendo la gente está comprando para jordiar está comprando para jordiar las grandes personas están comprando para jordiar y las ballenas todavía no han entrado a este toque o sea tú vas a entrar antes de que entre la ballena en caso de que decidas tomar iniciativa con este token pero esto es lo que está sonando y está más positivo en cuanto hacen hacer dinero también algo importantísimo que quería tomar a lugar es que en ayer se vio la facturación y de los toques en que más están facturando ahora mismo con usd t con usd t es de los toques que más están facturando ahora mismo aquí tenemos el hitler scan a darle el fresco a ver si subió un poco más diez mil cuatrocientos cuarenta y siete personas hasta la fecha y es increíble en tan solo días ha subido el doble de personas que tenía de cuando yo entré casi mente porque eran imagínate que en 4000 ya son diez mil casi diez mil quinientos o si 5.5 y algo importante mi gente que tenemos una petición para que sea listado en bailando lo antes posible a una petición que puede usted buscar la petición por bailando el disco y en change de ahora en la lupita y ya lo está viendo cómo hacerlo y puede apoyar en realidad fue una buena iniciativa y nosotros la comunidad co le pedimos humildemente es humildemente a vainas que incluya esa es esa es la grandeza del ser humano mientras más alto estás más humilde debe ser y respetar a los que son personas más alta en nivel que tú eso es lo más importante para aprender de ello continuamos con que incluye el token co en su plataforma como se ha convertido en un activo criptográfico muy popular en poco tiempo creemos que tendrá el mismo gran éxito que adquirieron chivas y no y dogecoin dentro de la comunidad criptográfica la inclusión de este activo beneficiará tanto a vainas como la comunidad de co hasta el momento algunos intercambios ya han incluido este activo en su plataforma so creemos que vainas no debería perder la oportunidad de agregar este activo lo antes posible so hay que tomar acción mi gente hacer las cosas posibles y no hacer daño el único vídeo en contra de la comunidad con es ese vídeo mi gente por eso es que yo lo denuncio para que no incite al odio hay que ser humilde mi gente suscríbase a la y que activa las notificaciones porque siempre nosotros estamos rompiendo la liga mi gente hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.